Muy buenos días a todos. Ante todo quiero agradecer a Cenati, a Ilse, al CTTC por la gentileza de invitarme a participar hoy día con ustedes y también agradecer a ustedes por su asistencia. Vamos a comenzar esta presentación, voy a compartir con ustedes un video que realizó la Cámara de Comercio de Lima en el que yo explico un poco lo que hago para que no sea tan aburrido, lo vemos en el video y después yo les comento y nos vamos directamente al tema de esta mañana. Desde hace cuatro años empezamos a exportar y entonces eso nos llevó a hacer más explicaciones a la empresa y de progenizar el trabajo tan fácil. A lo largo de este año, hace 30 años, y la verdad que ha sido, hizo muchos cambios, creo que si uno no se adapta a los cambios, no sobrevive. Entonces nosotros hemos, el año pasado decidimos organizarnos un poco mejor y seguimos un programa que nos ha permitido organizar nuestro sistema de producción y también nos ayudamos al sello de empresas y cura del Ministerio de la Comercio 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 de la Comercio. Y luego los papeles, estampamos y cómo funcionamos a aprender. Entonces esto nos da mucha voluntad o mucha facilidad precisamente para el diseño. Si yo tengo idea de la mañana, probablemente con la carrera ya, se puede ir a la misma. Lo que nos motiva es la innovación permanente. Entonces por un lado innovamos en el producto siempre, estamos en paz, nuevas telas, nuevos desarrollos, etc. Y por otro lado también es la innovación de los procesos. Y para eso es lo que nos hicimos. Obramos el año pasado el primer escáner, hemos traído el primer escáner 3D especializado en la industria de convención. Entonces a través de este escáner podemos obtener en segundos las tendidas del cuerpo humano. Esto lo transformamos en un avatar, con sus medidas, incluso personalizado. Toda esta información pasa al programa de moldes y podemos inmediatamente adaptar los moldes a la industria de clientes. Y así continúa el proceso. Entonces eso es lo último que me interesa en el mundo y es un poco a los que nos ayudan a la camina con la normalización del mundo. Pero están con ventas, porque si bien yo trabajo en productos en serie, porque nosotros hacemos ediciones indicadas y prendas exclusivas, pero también con tallas. Entonces también la experiencia nos ha mostrado que no todo el mundo es exactamente una talla. Siempre hay que grabar una vasta, una magra, etc. Hay que ser pequeños arreglos. Que nosotros, algunos clientes, sí le quitamos bien esa experiencia, exactamente. Entonces ahora, con los clientes que ya están enganiados, que puedan desviensar a nuestra camina, van a poder comprar la prenda exactamente a su nivel. Se habla mucho de moda sustentable y se suele pensar que en moda sustentable se enfoca mucho a lo que no. Pero la realidad de la moda sustentable siempre tiene tres aspectos. El primero es el aspecto de cuidado y medio ambiente. El segundo aspecto es cómo se interesa frente a la sociedad, o cómo contribuye un impacto en el ambiente. Y el tercero es la sustentabilidad económica. Entonces, en el primer aspecto de cuidado y medio ambiente, lo que nosotros nos decimos es que hemos incluido la merma, siendo mucho más especiales en el corte, precisamente en los programas de clara solicitación, todo. También hacemos reciclamos. Reciclamos el papel, reciclamos el papel del escapado, reciclamos el papel de los empates, la tinta de flota se recicla y con eso se sigan los empates con la marca. Reciclamos el agua de la lluvia a través de canales y riega de jardín. Entonces, esa parte de cuidado y medio ambiente la hemos enfocado a esta manera. El segundo aspecto de las utilidades o la sustentabilidad frente a la sociedad, en ese caso, precisamente con el sueño de la presencia de la cura, nuestra misión es que nosotros hemos creado un programa de empresa que se llama Plan por una sociedad, Segura Sostenibilidad e Igualdad. Entonces, todo lo que nos falta, sale como un símbolo que promueve la violencia que encuentra la mujer, el agnóstico y el agnóstico y el agnóstico y el agnóstico. Y por el lado de la sustentabilidad económica, nosotros debemos ser sostenibles porque es la única forma en que podemos mejorar los intereses económicos de la economía y de la empresa sobre la violencia. Yo trabajo con colecciones especiales, el proceso inicia siempre con la investigación, prácticamente es una investigación permanente. Entonces, una vez que he identificado cuáles las violencias que voy a trabajar con el equipo, bueno, digo, vamos a hacer esos estampados, vamos a hacer así, ya saben los estilos, se hacen los diseños, se hacen un pronto y empezamos la producción. Pero tenemos colecciones nuevas más o menos cada semana, por lo menos nuevos modelos, no que se van incorporando a la colección existente o se van a hacer una nueva colección. La última que hemos trabajado ha sido los exceses, todos los estampados exceses. Y me gusta mucho mostrar texturas aquí, porque de pronto una preta tiene algodón con gas a oro o con una parte sintética. Buscamos esa mezcla de texturas que parece realmente bastante interesante. Y también tenemos una línea de algodón con alpaca, que es una, como decir, una línea bandera, nos sacamos ahí mostrando las fibras más importantes de los algodón con alpaca, mezclados en un tejido que nos ha enfocado a nuestros bolos de las líneas modernas que lo dicen a todos nuestros pasos. Nosotros vendemos un punto de ventas en la actividad para clientas que vienen a comprarnos directamente. También vendemos por mayor a un mix, que le llamamos nosotros un mix asociadas. Entonces, hay un mix que permanentemente necesitamos un nuevo modelo. Estamos en contacto permanentemente. Sí estamos pensando que en algún momento vamos a tener que expandirnos a otros puntos de venta de los clientes más grandes. Pero por el momento queremos expandirnos a través de los mix. Y también vamos a entrar en el comercio electrónico. Porque ahora manejamos Facebook y Twitter, pero quizás vamos a entrar en una página web de venta online. He comenzado con esto para que entiendan un poquito cuál es el modelo de negocio que nosotros tenemos. Como ahí expliqué, tengo 30 años en el negocio y entonces me he tenido que ir evolucionando y adaptándome a todos los cambios. Mercados cerrados, mercados abiertos, competencia desleal, etc. Una serie de factores que todos conocemos. Entonces, a lo largo del tiempo, con estos cambios, nosotros nos hemos, ahora tenemos un modelo de negocio flexible, hacemos pequeñas cantidades y también estamos apuntando a la tecnología, a la industria 4.0, a la digitalización, al 3D, etc. Entonces, ese es nuestro camino. Hace como dos años yo identifiqué que el personal, que es un, digamos, la empresa tiene sus bienes, digamos, sus máquinas, pero el principal valor de la empresa es el personal, las personas, los colaboradores y colaboradoras. Entonces, yo no haría nada diseñando si no tuviera el equipo que trabaja conmigo, la verdad es esa. O sea, el equipo es mi soporte. Entonces, comencé a dar charlas, simplemente a dar charlas de empoderamiento porque me daba cuenta que venían de casa algunas chicas que el enamorado les dijo algo subido de tono o se puso celoso o los hijos adolescentes gritaron a la mamá. Entonces, llegan desencajados al trabajo y no están concentrados en lo que tienen que hacer ni tampoco llegan felices. Entonces, yo pensé, bueno, pasamos ocho horas durmiendo, un tiempo en familia y gran parte del tiempo, ocho o diez horas en el trabajo. Entonces, si una persona es infeliz en su ambiente de casa y es infeliz en su ambiente laboral, es una persona absolutamente infeliz. No tiene una razón de vivir, ¿no? Entonces, empezamos a hacer charlas de empoderamiento femenino, de darles un poco de valor a los colaboradores y colaboradoras, a todos en general. Y en ese camino conocí una chica, tenía una amiga que estaba siguiendo unas maestrías y me dijo, mira, existe el sello Empresa Segura, ¿por qué no postulas? Entonces, vi los requisitos y dije, ah, bueno, yo cumplo prácticamente todo esto, voy a entrar. Bueno, postulé y en el camino fue un año de adaptación porque había que adaptarse a todo, digamos, al sistema de ISO 9000 o de buenas prácticas de gestión. Yo ya había comenzado con buenas prácticas, entonces no es la documentación lo que hay que adaptar. Entonces, bueno, tomamos todo el año, todo el equipo se involucró y en ese camino seguimos. Y verdaderamente ha sido muy positivo. Entonces, les voy a compartir ahora de qué se trata esta parte de la problemática de la mujer. Le quiero poner énfasis hoy día porque ahorita estamos muy cerca del Día de la Mujer, porque estamos en un tema en este momento en boga, en el ambiente, y porque todos, todos nosotros, todos y todas, como decimos ahora, todos estamos en un ambiente laboral y familiar en el que tenemos que conocer que hay leyes que nos protegen y no las conocemos muchas veces. Como dije en el video, nosotros, y el título del seminario es Plan por una sociedad segura, sostenible e igualitaria. Ese sostenible para nosotros abarca, como lo expliqué en el video, tres cosas. La sostenibilidad económica que la empresa tiene que vender para mantenerse en el tiempo y pagar buenos salarios a todos los colaboradores y colaboradoras. En ese tema de sostenibilidad, nosotros hemos apostado por la tecnología. Entonces, hemos apostado por un modelo de negocio de personalización, customización, todo está digitalizado, utilizamos programas para el diseño, para el escalado de los moldes, para el trazo, y hacemos el diseño virtual en 3D. Y hemos invertido en ese escáner, que eso será motivo de otra charla, de explicarles esa parte de la tecnología. Eso es en cuanto a la sostenibilidad económica. En cuanto a la parte del medio ambiente, la sostenibilidad que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, como he explicado ahí también, nosotros apuntamos por la reducción de mermas y por no generar desperdicios. En la reducción de mermas, lo hacemos a través de los programas. Cuando nosotros ingresamos los patrones al sistema y le pedimos que nos haga el trazo digitalmente, ahí sabemos cuánto desperdicio hay. Y el programa ubica los moldes de manera que busca el menor desperdicio. Cuando ya hemos ubicado eso, nosotros, donde vemos que hay espacios, ahí comenzamos a poner vinchas, colets, monederos, portalentes, todo lo que aún más pueda reducir la merma. Entonces, en eso contribuimos al cuidado del medio ambiente. Ya la mínima, mínima merma que queda, la donamos a asociaciones de mujeres que son de pocos recursos o que hacen algunas manualidades o a instituciones como Hermelinda Carrera, que tiene a su cargo a niñas que son víctimas de la violencia. Ahí aprenden un oficio y uno de los oficios que aprenden es a coser. Entonces, ahí tienen el material para poder hacer sus prácticas o generar algunos muñequitos o cositas que venden. Y luego, el papel, cuando nosotros sublimamos o estampamos con la técnica de sublimado. Como han visto en el video, eso genera mucho desperdicio de papel. Se estampa y queda un papel, pero queda un papel con dibujos. Nosotros lo convertimos en la bolsa y la tinta que debería ir desperdicio al desagüe, con eso sellamos la bolsa y hacemos los empaques. Entonces, todo ese desperdicio regresa al círculo, estamos camino a la moda circular. Regresa al circuito y forma parte ya de la venta o incluso nos han pedido que les vendamos bolsas a algunas tiendas. O sea, que probablemente sea, como decir, un negocio adicional. Entonces, esa es la parte del cuidado del medio ambiente. Luego, en la empresa tenemos aire acondicionado. El aire acondicionado, ustedes saben que bota agua, enfría y bota agua. Esa agüita, cuando se llena, es canalizada por un motor que va a regar las macetas. Y luego, la construcción nuestra es en drywall. Entonces, cuando llueve, eso cae en unos canaletas que en vez de ir al desagüe, se van a un tanque. Cuando se llena, abrimos la llave y todo eso está canalizado por mangueras que van a regar el jardín. Entonces, esa es nuestra contribución al cuidado del medio ambiente. Y luego viene nuestra contribución a la sociedad. ¿Cómo somos frente a la sociedad? Entonces, ahí es donde nosotros hemos entrado con el sello Empresa Segura. Entonces, ahora les quiero hablar de este sello, qué cosa es lo que busca este sello. Este sello busca o certifica que la empresa que obtiene la certificación, ahí no hay discriminación y más bien hay prácticas de empoderamiento o de busca de igualdad de la mujer. Entonces, vamos a hablar un poco sobre este tema de la mujer. Entonces, se habla mucho de equidad y se habla de igualdad. Si, por ejemplo, voy a poner una cosa práctica para que entendamos cuál es la diferencia entre equidad e igualdad. Si en este momento decidimos distribuir un desayuno a todos que tiene un buen pan con lomito y un vaso de quinoa, porque lo que queremos es que estén bien alimentados, ok, igualmente, o sea, por igualdad, se los vamos a dar a todos. Pero, si el objetivo es que todos estén bien alimentados, pero resulta que uno se comieron un huevo revuelto en su casa, otros solamente tomaron un jugo y otros solamente tomaron un café, tendríamos que ver para que haya equidad y que todos estén bien alimentados, a quién le damos la quinoa y el pan, a quién le damos solo la quinoa y a quién le damos solo el pan. Eso sería equidad, o sea, conseguimos darle a cada uno lo que necesita para que todos estén en igualdad de condiciones. Entonces, eso es muy importante que uno pueda definir si está en equidad o igualdad. Ya, entonces, la equidad, en el caso de la mujer, lo que estamos hablando es de la problemática de la discriminación, del abuso, del hostigamiento hacia la mujer. Entonces, si buscamos equidad, estamos hablando de esto, de incorporar medidas encaminadas a compensar las desventajas históricas y sociales por las que pasan las mujeres. Entonces, ¿qué cosa es lo que buscamos? Que se cumplan los derechos humanos. Todos tenemos los mismos derechos, hombres y mujeres y niños, todos tenemos los mismos derechos. Estamos en búsqueda de la que todos podamos... En 1973 se escribió este compromiso, digamos, esta carta que reconoce los derechos de las mujeres. Y esto ha sido prácticamente compromiso o todos los países se han comprometido a cumplir con esto. Entonces, hay muchas formas de discriminación o de abuso contra la mujer. Y la verdad es que, debo ser sincera, todas recibimos muchas veces este abuso y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque decimos criadas así y en nuestra cabeza está ya... Ya nos criaron así, estamos interiorizados y no nos damos cuenta. ¿No quiere salir? Mi hijo... Mi hijo es filósofo y escritor y me dice me tienen hasta acá con los derechos de las mujeres y ¿qué pasa con los derechos de los hombres? Pero lo que pasa es que, evidentemente es cierto, también hay mujeres que maltratan hombres, pero lo que estamos tratando de erradicar esa problemática de violencia que vivimos en el país todos los días y no nos damos cuenta. Entonces, la mujer sufre discriminación de diferente manera, ¿no? Por su edad, por su raza, por su discapacidad, por el mismo hecho de ser mujer y ser considerada o el sexo débil o etcétera, etcétera. Entonces, hay diferentes tipos de discriminación. sin embargo, todos los países, prácticamente ya todos, porque esta estadística es de hace varios años, prácticamente ya todos los países han acogido este compromiso, ¿no? Y por eso hay tantas leyes, políticas públicas, etcétera, en favor de conseguir esta igualdad, ¿no? Entonces, esos son cuadros que luego ustedes seguramente van a tener acceso a esto, por eso es que tiene tanta información y van a poder de ahí verdaderamente ver un análisis de lo que sucede no solamente en el Perú, sino en el mundo. Y esto, no solamente, digamos, esta problemática genera consecuencias, es decir, mujeres poco empoderadas también tienen consecuencias sociales, políticas, económicas, etcétera. Entonces, lo que tenemos que buscar es, entonces, yo creo, como les dije al comienzo, que tener en nuestras empresas personas que no son felices porque sufren violencia o sufren discriminación de diferente manera en el ambiente familiar y en el ambiente laboral no es bueno. Y estamos viendo todos los días en la televisión que tenemos un serio problema de violencia. Entonces, yo sí creo, sinceramente, que este problema es una tarea de todos. Por eso es que nuestra empresa está comprometida con este tema. y considero que para trabajar en este tema lo que hay que hacer es primero sensibilizar, luego tenemos que también prevenir, no tenemos que esperar que ocurra un problema de violencia, sino tenemos que buscar cuáles son las herramientas de prevención. Tenemos que educar y tenemos, por eso existen políticas públicas que vienen a ser todas las últimas leyes que se han dado y tienen que haber políticas empresariales. nosotros en la empresa hacemos sensibilización y hacemos prevención. De cierta manera hacemos un poco de educación porque permanentemente damos charlas de capacitación en las empresas. Nuestro compromiso hacia la sociedad también incluye charlas en Cenati, o sea, no la de hoy día, sino hacemos charlas especialmente en la escuela de confecciones a la que vamos a Cenati y les explicamos sobre la ley de hostigamiento porque ustedes jóvenes van a ir a practicar a las empresas, entonces tienen que saber cuál es la ley, cuál es la ley de, hay una ley sobre hostigamiento en el ambiente laboral, entonces parte de nuestra función como empresa es también hacer esa difusión. Entonces, ahora hablemos de empoderamiento. Yo les comenté al comienzo que había identificado por qué comencé, mi empresa tomó este rumbo de la sostenibilidad enfocada también en la parte personal porque identifiqué que las personas que tienen problemas están poco empoderadas, entonces mi objetivo y que es lo que yo se los repito a todos mis colaboradores y colaboradoras todos los días es que todo comienza con el empoderamiento, primero hay que empoderarse para luego poder ser líder y yo necesito que cada persona sea líder en su puesto de trabajo, que vayan hacia el liderazgo, entonces lo principal es que tenemos que el empoderamiento, que son procesos, veamos lo que dice la diapositiva, son procesos por los cuales las mujeres y los hombres ejercen el control y se hacen cargo de su propia vida mediante una ampliación de sus opciones, yo me empodero, yo soy dueño de mi vida, tengo derechos, soy importante, soy una persona importante y bueno, como les decía la UNICEF, las Naciones Unidas, las instituciones, mundiales, locales, los gobiernos, los ministerios, todos están encaminados hacia cumplir con los derechos humanos, cumplir con los derechos laborales y parte de eso es el empoderamiento y la no discriminación y el no hostigamiento. Yo les he puesto todo lo, digamos, todo lo que es la parte de investigación ilegal, porque seguramente ILSE va a compartir con ustedes las diapositivas y si alguno de ustedes quiere implementar esto en sus empresas o quiere postular el sello Empresa Segura, tiene algunas herramientas base para poder implementarlo. Yo sí considero que es importante que todos seamos conscientes de las leyes que existen actualmente, no solamente para el ambiente laboral, sino también para el ambiente familiar y en nuestras vidas. Primero decirles que aquí hay tres leyes. Una ley es la que tiene que ver, ustedes han caminado, chicas jóvenes han caminado por la calle y a veces le dicen unos piropos salidos de tono. Eso está prohibido. Hay una ley que prohíbe, no se han visto las construcciones, la ley está publicada. Pasaba mucho que uno pasaba por una construcción y todas las personas que están trabajando ahí, los constructores, empiezan con un y en mancha, ¿no? Y empieza uno y siguen todos y es imposible caminar por ahí. Entonces, hay una ley que previene, sanciona la violencia en el ambiente familiar y hay otra ley que tiene que ver con los ambientes públicos. Esta es la de los ambientes públicos, la 303.14. No les pueden decir cosas subidas de tono en la calle, está prohibido. Y hay algunos distritos, yo hice una búsqueda de algunos distritos que tienen unas sanciones, no encontré todos porque tenía que informar a mis colaboradoras en qué distritos era, ¿no? No está en todo, pero ustedes pueden ubicar en qué distrito está esta ley aplicada. Entonces, luego hay una ley solamente informativa, ¿no? Para que ustedes sepan que también hay una ley que ha reglamentado el tema de la violencia en el ambiente familiar, que es esta, la 303.64. y aquí ustedes van a encontrar en las diversas diapositivas cuál es la metodología. O sea, hay toda una metodología para hacer una denuncia, a dónde llamar, cuáles son los procedimientos, a dónde recurrir, siempre hay una línea telefónica, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay casos extremos donde hasta hay refugios. Entonces, está todo en las diapositivas por si ustedes quieren tener mayor información sobre esta ley. Esa es la ley en la que nos vamos a concentrar ahora. Pero, antes de explicarles todo lo de la ley, les quiero contar qué hacemos nosotros hacia la sociedad. En este, como el título del seminario, Plan por una sociedad segura, sostenible e igualitaria. En la empresa hemos constituido un grupo, o sea, un grupo de colaboradores y colaboradoras está en, trabaja la parte de las cinco S, de la buena gestión, de la gestión de calidad. Y otro grupo está comprometido con el plan, con este plan. Este plan es el que ha generado, por ejemplo, el protocolo de denuncias internas, etcétera, etcétera, ¿no? Y es el grupo también que ejecuta nuestras acciones hacia el exterior. ¿Qué hacemos nosotros hacia afuera? ¿Cómo hacemos para contribuir con la sociedad segura e igualitaria? Lo que hacemos es, en nuestros Hantac, ¿saben lo que es un Hantac? Es el cartoncito que va colgado a la prenda. En el Hantac, en la parte de atrás, hay un mensaje de no violencia. A todas las personas que visitan la empresa, les entregamos un volante que tiene todos los símbolos de igualdad, empoderamiento, etcétera, y le explicamos de qué se trata y firman el cuaderno de visitas de que han recibido ese pequeño speech en el que lo concientizamos un poco en que hay que evitar la violencia. Luego, cuando elegimos modelos en nuestros desfiles, no son modelos estereotipados, a no ser que vayamos a un desfile preestablecido por alguien que nos invitó, pero si no, no usamos estereotipos que son blancas, rubias, altas, de ojos azules, porque nadie en nuestra población es así o es mínima, ¿no? Y todas las mujeres somos bellas. Entonces, lo que hacemos es, exhibimos nuestras prendas en todo tipo de mujeres altas, bajas, de todas las edades, de todos los tonos de piel, etcétera. Es parte de nuestra política. Y luego, también, bueno, asistimos a Cenati a hacer esta difusión de las leyes de no hostigamiento. Aquí es donde van a poder apreciar toda la parte gráfica de lo que hacemos hacia la sociedad, ¿no? Bueno, la primera es la capacitación. Tiene que haber capacitación permanente, capacitación para que la persona se sienta más segura y, por lo tanto, más empoderada. También, bueno, siempre hay una cuestión recreacional. Después de una capacitación y entonces las personas se sienten más tranquilas y si tienen algún problema a veces lo comparten o buscamos una solución. Esto es el material como el que les hemos entregado ahora que entregamos a todos los visitantes, todas las personas que visitan la empresa hasta los que van a brindar algún servicio, al jardinero, al pintor, al constructor, al... Ven, ahí estábamos haciendo una ampliación. Entonces, todos reciben y la verdad les digo que lo ponemos también en la bolsita de compras. Cuando alguien compra una prenda le damos este flyer y le diré que la verdad que muchas personas dicen lo voy a compartir en mi casa. Este es el registro de todos los que nos visitan y van firmando. capacitación siempre de todo tipo y el empoderamiento. El mensaje, nosotros tenemos estos mensajes en toda la empresa, en diferentes paneles y un montón de cuadros de empoderamiento y eso también da pie, les digo, a que cuando llega alguien y conoce, visita toda la empresa, pregunta, ¿no? ¿Y esto por qué está ahí? ¿Y eso qué significa? Ah, qué interesante, ¿no? Hasta tenemos un cuadrito que dice acá no se habla de lisuras. Estos son los hantas en la parte de atrás. y ahí están los cuadritos. Que además los elaboró, digamos, en este compromiso de que el equipo que está inmerso en este tema es el que hace, el mismo elabora todo, ejecutan todo, ¿no? Y todos los días lunes publicamos en el Facebook alguna lámina que tiene que ver con el empoderamiento. Y en este tema, como estamos enfocados a la sostenibilidad, como he dicho, que tiene tres aspectos, en el aspecto medioambiental, los días miércoles publicamos una lámina que promueve el cuidado del medioambiente. Y ahí están las modelos que empleamos. Ustedes verán hay de todo, ¿no? Señoras, chicas jóvenes, de todas las edades, de todos los tipos. Rápidamente, porque para no aburrirlos, pero igual van a tener todo el material en las diapositivas, les vamos a hacer una pasadita a la ley del hostigamiento en los ambientes laborales, ¿no? Que está justamente esta semana hasta en boga. En el caso nuestro, que lo pueden hacer los que son empresarios aquí, lo pueden hacer en su empresa, debe haber un protocolo, un protocolo de qué hacer en caso de hostigamiento. Nosotros hemos hecho un protocolo, entonces, tiene que estar establecido quiénes van a ser en la empresa los que van a evaluar el caso. Es preestablecido. Entonces, tiene que haber una denuncia, esta denuncia tiene que ser tratada de la manera más secreta, digamos, o discreta, no secreta, sino discreta posible para no generar, a veces hay vergüenza de parte del que denuncia y también del acusado, ¿no? Entonces, tiene que haber una discreción y luego tiene que haber una investigación, no es suficiente con que yo te denuncio y ya estás condenado, no, tiene que haber una investigación, una verificación de datos y luego viene una sanción. y la sanción en el caso de las empresas está establecida en la ley. Hay una cuestión que hay que hacer en el ministerio y hay una sanción hasta económica y también hay una sanción en el caso de que la acusación sea falsa, por eso es que no es cuestión de acusar por acusar y está bien establecido en qué lugares se tiene que definir bien quién es el hostigador y las características del hostigado y aquí sí quisiera detenerme, lo más importante es que cuando alguien sufre de acoso o hostigamiento esto es lo que está pasando, están atentando contra su dignidad, contra su libertad sexual, su intimidad, su integridad personal, sus derechos a vivir sin violencia, vivir con violencia genera estrés y falta de salud, derecho a la educación, a la igualdad, a la discriminación, al trabajo, fíjense, se vulneran una serie de derechos que nadie tiene por qué hacerlo contra otra persona, ¿no? Entonces, aquí ustedes van a encontrar en estas diapositivas las características, cuáles son las conductas de hostigamiento, podría ser, no, yo lo que te dije era una broma, no, es una cosa pasada de tono, hay que definir bien, está definido en la ley, cuáles son esas conductas, qué se puede decir, qué no se debe decir, qué no se debe decir, qué es lo que ocurre, qué pasa cuando un jefe le dice a un subalterno, vamos a una reunión a las 7 de la noche, me tienes que acompañar sí o sí, porque si no, te voy a poner una sanción, o qué pasa si el uniforme es con minifalda a tal altura, si no, no tienes el trabajo, o sea, hay una serie de cositas que a veces no nos damos cuenta, pero que constituyen hostigamiento, están violentando nuestros derechos y nos sometemos a veces sin darnos cuenta, yo he escuchado varias veces chicas que dicen, ay, yo no sabía que eso era hostigamiento, está bien tipificado, también ocurre la venganza, ah, no, no, no quieren, no aceptan y entonces viene el rechazo, los castigos sobre tiempos que no tienen que ver, sobre trabajo, que no es el tuyo, cosas así, ¿no? Ahí están los diferentes tipos de conducta, ¿no? Qué cosas te ofrecen, te prometen o te amenazan, no solamente a mujeres, puede ser a hombres también, chicos, no se preocupen, para ustedes también hay, entonces, ¿cómo son esas conductas? Pueden ser escritas o verbales, pueden ser, pueden ser whatsapps, pueden ser mensajes de texto, pueden ser fotografías, pueden ser correos electrónicos, o sea, hay las diferentes formas en que constituyen hostigamiento, distintas, verbales, físicas, etcétera. Esto es lo más importante, ¿qué ocasiona cuando alguien vive en este permanente hostigamiento? Que puede ser también en casa, sufre trastornos físicos, por ejemplo, el estómago es lo primero que sufre, no saben por qué, estoy mal del estómago y no sé por qué. Yo tengo un caso en la empresa de una señora que tiene dos hijos, una que acaba de terminar su carrera y una adolescente, que entra, un puber, y ella sufre en su casa permanente violencia verbal, ¿no? Los hijos no la maltratan, pero sí la agreden verbalmente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ella es una persona que a los 15 años dejó su casa, no ha terminado de estudiar y tiene un problema en el oído, no escucha bien. Trabaja conmigo hace 30 años y así como con todas esas limitaciones que tiene, tiene mucha habilidad manual, ¿no? Y es una persona buena, persistente y es así, ¿no? Es muy seria, muy severa y así con todas sus limitaciones su hija acaba de terminar este diseño de interiores en Sencico y acaba de entrar a la universidad, va a estudiar arquitectura y su hijo menor ya va a terminar, está en secundaria, madre soltera, pero en su casa sus hijos ya, pues su hija ya es profesional, su hijo ya quiere la zapatilla, no sé qué y en el fondo ellos la ven como que ella tiene muchas limitaciones y ya ellos se sienten más empoderados que ella. Entonces, eso ha sido gran parte del trabajo que hemos tenido que hacer nosotros como grupo humano en la empresa para empoderarla, ¿no? Y es un trabajo constante porque nosotros le decimos una cosa pero va ella, va a su casa y sigue sufriendo este hostigamiento. En conclusión, ella ahora se fue de vacaciones en enero y me llamaron, se fue a Jaén y me llamaron sus familiares para decirme que si se podía quedar una semana más porque se fue hecha un palito flaquita, flaquita, todo lo que ella comía le caía mal y nunca tenía hambre, tenía un problema gastrointestinal por ese continuo hostigamiento que sufre en su casa y ella no sabe por qué está mal el estómago. Entonces, fíjense que cómo puede un problema así que parece que es un tema familiar, rutinario para ella que podría ser para muchas familias acá, chicos, no maltraten a sus padres, padres, hay que tener las cosas bien claras, genera un problema de salud, reacciones alérgicas, dolores de cabeza, aún más podría llevar a la depresión, la ansiedad, angustia, imagínense todo lo que puede causar vivir en un ambiente de hostigamiento y violencia. Bueno, y estas también son las otras las otras consecuencias, que ya no son a la salud sino al desarrollo profesional, no me van a si yo no cumplo lo que digamos me exigen o me quieren hacer cumplir cosas que no están dentro de las normas y si no las cumplo me castigan, no me ascienden, no me mandan a los programas de capacitación, etcétera, entonces quiere decir que yo estoy truncando mi desarrollo profesional. Todo esto finalmente tiene una repercusión en nuestro comportamiento social, en nuestro comportamiento habitual y nos podemos convertir en personas retraídas, poco seguras, etcétera, ¿no? O sea, hay que verdaderamente tomar conciencia de que todo esto tiene consecuencias. Por eso les dije al comienzo que para mí es un tema de felicidad y creo que digamos que nuestro modelo de negocio ha ido hacia eso. uno quiere ser sostenible económicamente pero también quiere que las personas que trabajan con unos colaboradores y colaboradoras sean felices, que lleguen a su, que se levanten en la mañana y digan me voy a trabajar, no, ay, otro día más que tengo que ir a trabajar, ¿no? y llegar con problemas, no, eso no es parte, no es parte de lo que nosotros queremos para nuestra empresa. Y bueno, aquí está lo último que son las sanciones y todo lo que puede pasar en la ley, así que eso es simplemente informativo para ustedes, todos los procedimientos tienen que tener testigos cuando acusan, tiene que haber pruebas, no es cuestión de acusar, ese señor me dijo así, no, ¿dónde están los e-mail, los whatsapp, los mensajes de texto, dónde están, si hay fotos, los videos, etcétera, todo lo que pueda documentar. Todos estos son procedimientos que están bien detallados para que ustedes estén bien enterados. Bueno, entonces, para concluir, nuestro plan por una sociedad segura, sostenible, igualitaria, ustedes ya saben lo sostenible, en qué trabajamos, en tres cosas, lo segura es que como empresa tenemos que hacer esta, estamos comprometidos en hacer esta difusión hacia la sociedad para que nuestra empresa, nuestra sociedad, nuestro entorno, nuestra comunidad, sea una comunidad segura donde vivir. e igualitaria porque todos tenemos los mismos derechos, estudiantes, empresarios, bueno, acá son estudiantes o son empresarios, ¿verdad? o trabajan en una empresa, todos dentro del lugar donde están pueden cumplir en sus propios entornos y tener su propio plan por una sociedad segura, sostenible, igualitaria. Muchas gracias. 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 Gracias.